Con mucho cariño Ahora te quiero ver Ahora te quiero ver a ver si es cierto A ver si es cierto lo que me has contado ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Eso la va bien! Con gran cariño y espero Zamba que le da, que le da Con gran cariño y espero Zamba que le da, que le da Al cielo se va elevando Marinera y marinera Al cielo se va elevando Marinera y marinera ¡Vamos! Un canto de marinera Zamba que le da, que le da Un canto de marinera Zamba que le da, que le da Que al cielo se va mostrando Marinera y marinera Con gran cariño y espero Marinera y marinera Están cuchando madre Zamba que le da, que le da Que le da, que le da Que el mundo se entrevece Zamba que le da, que le da Que el mundo se entrevece Caramba se está escuchando Marinera y marinera Caramba está encantando Marinera y marinera Se está escuchando madre Zamba que le da, que le da Se está escuchando madre Zamba que le da, que le da Caramba pero un profundo Marinera y marinera Ahora escucha mi canto, marinera y marinera Como el sonar de guitarras y al repique de Capón Marinera bien peruana se transmite con pasión Como el sonar de guitarras y al repique de Capón Marinera bien peruana se transmite con pasión El mundo está recibiendo parte de esta tradición Marinera bien peruana, genial de sentinación Marinera bien peruana, genial de sentinación Capón Vamos, vamos a ver Vamos, vamos Hoy el canto de Jarana Se escucha por todo el mundo Empezamos una meta Fue un sueño muy profundo La marinera y leña Se escucha por todo el mundo Empezamos una meta Fue un sueño muy profundo La marinera y leña Se escucha por todo el mundo Eso mismo que tú dices Eso mismo digo yo Acá Empezamos una meta Fue un sueño muy profundo La marinera y leña La marinera y leña Se escucha por todo el mundo Que tú hay que decir El aplauso para la pareja Bien bailada esa marinera ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Vamos, 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 ajá, este, este, voy, 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 así, vamos, vamos, vamos.